¡Suscríbete! Bueno, vamos a hablar de los penaltis, no me voy a esconder. Vamos a hablar de los diferentes penaltis que ha habido hoy porque ha habido varios penaltis reclamados o que se podían reclamar y vamos a explicarlos un poco brevemente. Y ya os voy a decir que para mí prácticamente ninguno se tenía que haber pitado y si acaso el más claro quizá sería el pitado y el de Braithwaite que voy a comentar y quizá el de Ocampos. Pero es que no, o sea, bueno, mirad, el primer penalti que se ha reclamado ha sido un chut que ha hecho Messi, un jugador del Sevilla se ha tirado a la bestia por el suelo, que yo no sé si esto dirán, no, es que primero en la pelota le tocan una parte del cuerpo y luego en otra ya, pero cuando se tira el bulto así es porque le da igual, es porque la quiere parar con lo que sea, con la mano, con lo que sea. Y es evidente que va a haber 20.000 rebotes, entonces yo no sé si los jugadores, una forma de defender legítima sea tirarse al suelo y luego, ah, me dan la mano, es que me he tirado al suelo. Bueno, no lo sé, ese es el primer penalti que el VAR ni siquiera ha revisado, que a mí lo que me sorprende es que ni lo revisen, pero bueno, porque los dos que yo creo que ha habido a favor, que podría haber habido a favor del Barça, por lo menos algún comentario del VAR o de esa labor al árbitro podría haber habido, que si se hubiera, si los audios se escucharan en las televisiones, como reclamo yo con esto de ayúdame a cambiar el VAR, que podéis firmar abajo, si se escucharan los audios, sabríamos si el VAR le ha hecho algún comentario de esa jugada, porque no hemos tenido constancia de si ha habido revisión, ha parecido que no. Luego ha habido el penalti de Mingueza, que como digo, para mí es un penalti muy justo, se puede pitar evidentemente, pero para mí es muy justo, porque para mí Mingueza se planta delante y le corta el paso, pero plantándose delante y planta los pies antes y hay un choque, y me parece a mí que eso no es penalti, pero sí que es verdad que mueve un poquito la pierna y el jugador del Sevilla se deja caer evidentemente, eso para mí, que os diga, para mí no me parece penalti, pero si se pita hay que comérselo y no pasa nada. Luego está el, pero bueno, lo ha parado Ter Stegen, luego está un posible penalti, el del Englet, que yo aquí os lo he dicho en el vídeo después del partido, si ese penalti lo pitan, yo rompo mi móvil, la tele, una de las ventanas de mi cocina y alguna, y bueno, mi casa acaba destrozada, porque ahí sí que ya dejo el fútbol, me retiro. Si eso lo pitan como penalti y eso va a traer cola y polémica, ya, bueno, apaga y vámonos. Esto no es fútbol, esto ya estaríamos hablando de otro deporte completamente diferente, estarían cambiando las reglas del juego y esto ya sería una auténtica vergüenza y una aberración de Dios. Y el último sería el manotazo que recibe Bredwood en la cara, que incluso le hace sangrar, que no hay ni revisión ni nada, para ver si ha habido una posible agresión. Nuevamente, si pudiéramos escuchar los audios del VAR, quizá habríamos detectado que sí, que ha habido algún tipo de revisión en la salabor, pero es que ni siquiera, y a Bredwood le estaba sangrando el labio, y se ven las imágenes que hay un golpe en la cara con el antebrazo, tirando el antebrazo para atrás, que en otras situaciones, por ejemplo, Messi contra el Athletic de Bilbao, el Athletic Club de Bilbao, le costó una expulsión. Y eso era dentro del área, no es ni agresión, ni penalti, ni revisión, ni mandangas en vinagre, pero cuando lo hizo Messi, expulsión de tarjeta roja directa. ¡Hala, la mierda! Así que, bueno, estas son las cuatro jugadas que yo he visto, me parece que ninguna ha sido trascendente para el devenir del partido, porque la mayoría no eran nada, o no eran nada punible, excepto que, bueno, si te quieres poner muy estricto con la de Bredwood, pues hombre, un manotazo en la cara, que podría haber sido una agresión, esto si pasa en medio del campo, igual te llevas una tarjeta amarilla y una falta. Bueno, pues entonces, si en el medio campo es falta y tarjeta amarilla, pues no veo por qué en el área no es nada. Ah, como es en el área, es impune. Ah, es un lance del juego. Ah, es un lance del juego, pero cuando lo hace Messi, es tarjeta roja. Bueno, pues vale, pues ya está. Así está el criterio arbitral en este país. Ahora, chavales, os lo voy a dejar aquí, dejar vuestros comentarios debajo. ¿Qué pensáis de las cuatro jugadas polémicas? Digo, entre comillas, polémicas. Para mí, polémicas, vamos, ninguna. Pero bueno, las comento porque sé que va a traer cola, porque la gente que quería que el Barça cayera, pues traerá a las que le interesa y la gente que va a favor del Barça, pues igual solo traerá a las que le interesan a ellos. Ha habido cuatro y, en realidad, al final, el partido es el que es, porque ha habido dos en cada área y, al final, el que se ha llevado una es el Sevilla, que no lo ha aprovechado. Con lo cual, ¿qué más quieren? ¿Qué quieren? ¿Que le piten un penalti cada vez a ver si al final acaban metiendo el gol? Es que tampoco puede ser así la cosa. Pero bueno, chavalotes, lo voy a dejar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spireculé. Suscríbete al canal y nos vemos mañana o no. No sé si haré otro vídeo. Aún me queda un poquito de tiempo. Un abrazo. Hasta luego, chavalotes. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.